Dejar de ser un niño, pensar ya en diferentes procesos, pero no llegar a la adolescencia. Este periodo lo conocemos como la preadolescencia. Hoy en nuestro podcast hablaremos de la sexualidad en la preadolescencia y adolescencia. Bienvenidos. Una pregunta a responder. ¿Qué edad cubre la preadolescencia? La preadolescencia cubre entre los 9 a los 13 años. Una segunda pregunta que se nos puede llegar a realizar es la siguiente. ¿En qué difiere la conducta sexual de un preadolescente de las bases del desarrollo más tempranas? Algunas de esas conductas están relacionadas con la sexualidad más que sexuales en sí misma. Como un ejemplo. Durante la preadolescencia, los niños tienden a creer una amistad cercana con un amigo íntimo. El mejor amigo. Con quien se comparten secretos y confidencias. Estos amigos normalmente son del mismo sexo. Asimismo, los adolescentes tienden a socializarse en grupos más grandes sexualmente segregados. En esta fase, los chicos piensan que probablemente las chicas, comillas, son estúpidas. Pero las chicas en esta etapa, estúpido es un epíteto muy grande para aplicar en la mayoría de los chicos. Los preadolescentes crecen a medida que aumenta su preocupación y su autoconciencia de su propio cuerpo. Los preadolescentes se presionan entre sí para adaptarse a códigos, jergas, normas establecidas en cuanto al sexo y las drogas. La desaprobación por parte de los compañeros puede resultar un duro castigo. Muchos preadolescentes experimentan impulsos sexuales, pero estos pueden no aparecer hasta la adolescencia. Sigmund Freud pensaba que los impulsos sexuales permanecían escondidos o latentes durante la preadolescencia, pero muchos preadolescentes son bastante activos sexualmente. Al hablar de la masturbación, Quincy y sus colegas informaron que la masturbación es el primer medio por el que los chicos y las chicas presentan y logran un orgasmo. Determinaron que el 45% de los varones y el 15% de las mujeres se masturbaban a la edad de los 13 años. A pesar de que los datos de frecuencia de masturbación recogidos por Quincy y sus colegas son dudosos, otros estudios coinciden en que los chicos se masturban frecuentemente más que las chicas. Como advirtieron, Birkenton y sus colegas en el 2002 agregan que la frecuencia de masturbación está relacionada con las normas sociales, en la que es más aceptada la sermasturbación masculina que la femenina. La conducta sexual entre chico y chica A menudo los juegos sexuales preadolescentes implican mostrar los genitales, con o sin tocamiento. Tales experiencias sexuales son bastante comunes y no parecen dañar la futura adaptación social. Aunque los preadolescentes tienden a socializarse en grupos del mismo sexo, el interés por el sexo opuesto se incrementa a medida que se acerca a la pubertad. Las pandillas y las fiestas mixtas a menudo proporcionan a los adolescentes sus primeras experiencias heterosexuales. Las parejas no suelen tener relaciones sexuales hasta la adolescencia temprana o la en la adolescencia en sí. Al hablar de la conducta sexual entre chicos y chicas En gran medida, la conducta sexual preadolescente entre miembros del mismo sexo consiste en una simplemente exploración. Algunos casos reflejan la falta de disponibilidad de compañeros del otro sexo. Como ocurre con los chicos más pequeños, las relaciones preadolescentes con el mismo sexo son más comunes que las relaciones heterosexuales. Estas actividades normalmente se limitan a tocar los órganos genitales de otros o la masturbación mutua. La mayoría de las experiencias sexuales del mismo sexo implican episodios aislados o relaciones efímeras y no reflejan la orientación sexual del individuo. Al hablar de la seducción sexual y la mala educación Imaginen que se enseñara a conducir del mismo modo en que se enseña la educación sexual. Te dirían que nunca condujeras o fueras como pasajero porque podrías herirte y tener que ir al hospital. En ese orden de ideas nadie conduciría ese coche. Podría decirse que los preadolescentes y los adolescentes aprenden del sexo mediante una combinación de buena y mala educación. Miller, graduado de la Universidad de Brown en un programa de sexualidad y sociedad, lamenta junto con el resto de especialistas de sexualidad humana la falta de programas de educación sexual. Por otro lado, Erkmann, programas y de psiquiatría de la Universidad de Columbia, agrega lo siguiente. En otros países, la educación sexual ocupa un contexto positivo en las relaciones afectivas. Pero aquí lo vemos como un peligro. No se trabajaba lo suficiente en la adecuada educación sexual. En la mayoría, esto se refleja en embarazos adolescentes. Según los datos recogidos de adolescentes y jóvenes adultos en el estudio de Kessier Family Foundation, estos recibían normalmente más información sobre el sexo de amigos y medios de comunicación, programas de televisión, películas, revistas e internet, que las clases de educación sexual propias o de sus padres. Aunque en relación con estos datos tenemos que preguntar por la representatividad de la muestra, porque los padres de los menores tenían que dar permiso para que sus hijos fueran entrevistados, en todo caso es probable que los jóvenes con padres más distantes o menos accesibles podrían obtener información de amigos, medios de comunicación y medios de sus padres. Hoy en día, son muchos de los centros educativos que autorizan o recomiendan la educación sexual, aunque los programas pueden variar de uno a otro. La mayoría tratan con mayor énfasis los aspectos biológicos de la pubertad y la reproducción. Un número sensiblemente menor tratan el aborto, la masturbación, la orientación y el placer sexual. La educación sexual en los colegios, especialmente en aquellos cargados con valores, es fuente de polémica. Algunos argumentan que la educación sexual debe dejarse al lado de los padres y de las autoridades religiosas. Por otro lado, los datos sugieren que las alternativas reales a los colegios son los amigos o la librería de la esquina, que vende comillas revistas para adultos que libros de texto. A muchos padres también les preocupa que la enseñanza, como las técnicas sexuales y la anticoncepción, incrementen el número de relaciones sexuales o experiencias sexuales entre los jóvenes. Sin embargo, las investigaciones no muestran que la educación sexual incremente las experiencias sexuales. Muchos de los programas escolares que ofrecen información sobre anticoncepción y otros temas delicados están delimitados a los alumnos de secundaria y bachillerato. Cuando en realidad es que a menudo las primeras experiencias sexuales se tienen antes de esta edad. Una información precisa es en el periodo de preadolescente pueden evitarse riesgos de carácter sexual. Como ejemplo, algunos adolescentes creen erróneamente que una chica no puede quedar embarazada en su primer coito. Otros piensan que ducharse después del acto sexual evita el embarazo y protege enfermedades de transmisión sexual. La adolescencia Al preguntarnos qué es la adolescencia, esto no solo se trata de una pregunta con trampa. La adolescencia, de hecho, es un tecnicismo. Como comillas, adolescencia se entiende en el periodo que comienza la pubertad y acaban en que la persona es capaz de asumir responsabilidades de adulto. En nuestra sociedad, los adolescentes, como diría el refrán, no son ni chicha ni limonada. Es decir, no son niños, pero tampoco adultos. Los adolescentes pueden poseer características que los iguales a los adultos, pero por eso no deben de tener restricciones propias de los adolescentes. Como por ejemplo, tener acceso solo a trabajos de tiempo parcial, asistir a la escuela hasta los 16 años o contraer únicamente matrimonio cuando se alcance la edad adulta. El mensaje está claro. Los adultos ven a los adolescentes tan irreflexivos como necesitados de restricciones por su propio bien. Teniendo en cuenta estas restricciones, una líbido aumenta el florencimiento de las hormonas sexuales, el desbordamiento de los contenidos sexuales en los medios de comunicación. No es sorprendente que muchos adolescentes se enfrenten a sus padres a la hora de salir con ciertos amigos, hablar de sexo o usar coche de la familia. La pubertad Hemos dicho que la adolescencia comienza con la pubertad, pero ¿a todas estas qué es la pubertad? La pubertad comienza con la aparición de los caracteres sexuales secundarios y termina cuando los huesos largos se desarrollan completamente. La aparición del vello público es uno de los signos más visibles de la entrada de la pubertad. Al principio, esto suele presentar un color pálido, ser escaso y liso. Después se extenderá y crecerá más oscuro, graso y ondulado. La pubertad también implica en los caracteres sexuales primarios. Una vez que la pubertad comienza, la mayor parte de los cambios transcurren en un periodo de 3 años para las chicas y 4 años para los chicos. La reproducción en sí es posible hacia el final de la pubertad. Los dos hechos principales que señalan dicha posibilidad de reproducción son el periodo menstrual en las chicas y la primera yagulación en los chicos. Pero estos acontecimientos no implican fertilidad inmediata. El inicio de los periodos menstruales en las chicas suele producirse entre los 10 y 18 años. A mediados del siglo XVIII, las chicas europeas tenían su menstruación alrededor de los 17 años. Desde entonces, el comienzo de la periodo de la edad menstrual ha disminuido bruscamente entre las chicas precedentes de regiones occidentales, probablemente por la mejora de la alimentación y la atención sanitaria. En países como Estados Unidos, por ejemplo, la edad del primer periodo menstrual descendió desde los 12.1 años para las mujeres afroamericanas y los 12.6 años para mujeres de procedencia europea. Existe una posible explicación a esto, que es la hipótesis de la grasa crítica. La hipótesis sugiere que las chicas deben alcanzar un peso mínimo, quizás entre 47 a 50 kilos, para iniciar los propios cambios de la pubertad. Como por ejemplo, el periodo menstrual, lo que explicaría el desarrollo del temprano de los niños hoy en día. La grasa del cuerpo podría implicar un papel crucial, ya que las glándulas grasosas que segregan leptina, sustancia química que ordenaría el cuerpo, que secrete una gran cantidad de hormonas, que incremente los niveles de estrógeno en todo el cuerpo. En las investigaciones de Anderson del 2003, el sobrepeso está asociada con la aparición prematura del periodo menstrual. También se sabe que la menstruación llega más tarde a las atletas que poseen un menor porcentaje en la grasa corporal. Los cambios de la pubertad en las niñas La primera menstruación es el signo más evidente de la pubertad en las niñas. Antes, se habrán experimentado otros cambios menos óbvios. Entre los 8 y 14 años, la glándula pituitaria segrega la hormona estimulante de la tiroides, también conocida como la TCH, lo que provoca que los ovarios comiencen a producir estrógenos. Los estrógenos son de gran importancia en el proceso de la pubertad. Estimulan el tejido mamario a partir de los 8 o 9 años de edad, lo que provoca el aumento de los tamaños de los pechos, pero a partir de los 10 años aproximadamente. Los estrógenos estimulan el crecimiento del útero y el engrosamiento y recubrimiento de la vagina. También favorecen el crecimiento del tejido graso y de apoyo en las caderas y laigas. Este tejido y el ensanchamiento de la pelvis son la causa del rondamiento de las caderas, lo que permitirá eventualmente en un futuro el embrazo. Pero el crecimiento de los depósitos grasos y el tejido conectivo varía considerablemente. Algunas mujeres pueden desarrollar más las mamas y otras las caderas. Las pequeñas cantidades de andrógenos producidas por las glándulas suprarrenales femeninas, junto con los estrógenos estimulan el desarrollo púbico y de las axilas, que comienza alrededor de los 11 años de edad. El exceso de andrógenos produce vello facial grueso. Los estrógenos determinan el crecimiento también de los labios vaginales durante la pubertad, mientras que los andrógenos son los que producen el desarrollo del clítoris. Los estrógenos estimulan el crecimiento de la vagina y el útero. También frenan el estirón femenino durante algunos años antes que el masculino. Las niñas que tienen deficiencia de estrógenos en el periodo final de la adolescencia pueden alcanzar una altura mayor. Pero la mayoría de las niñas más altas lo son por sus características genéticas, no por una deficiencia de estrógenos. La producción de estrógenos durante la pubertad es cíclica y regula el ciclo menstrual. Los ciclos menstruales precoces son anovulatorios. En estos casos, las niñas no pueden quedar embarazadas hasta que tienen en lugar la ovulación, cosa que puede retrasarse hasta dos años después del primer periodo menstrual. La primera ovulación puede no ser fiable, lo que hace que sea relativamente fértil. Sin embargo, algunos adolescentes presentan fertilidad elevada tan pronto como se tiene en su primera menstruación. Los cambios en la pubertad en los niños. En la pubertad, el hipotálamo y la glanda apetitaria incrementan su producción de hormonas folículo estimulantes, también conocida como la FCH, y las hormonas litinantes, conocidas como las LH. Estas hormonas estimulan el crecimiento de los testículos que incrementan su producción de tostestorona y esta, a su vez, estimula el crecimiento de los genitales masculinos, los testículos, el escroto y el pene. Esto fomenta la diferenciación de los carácteres sexuales secundarios, el crecimiento del vello facial, corporal y púbico y el cambio de una voz más grave. El crecimiento de los testículos acelera, a su vez, la producción de testosterona y los cambios propios de la pubertad. Los testículos continúan creciendo y el escroto aumenta de tamaño hasta que cuelga ligeramente del cuerpo. El pene se agranda y aparece el vello púbico. A la edad de los 13 o 14 años, las erecciones comienzan a ser frecuentes. De hecho, muchos chicos en secundarias temen ser pillados con erecciones en cambios de clase o que les impida ponerse de pie ante la clase. Bajo la influencia de la testosterona, la próstata y las vesículas, los órganos que producen el semen incrementan su tamaño y comienzan la producción del mismo. Los chicos normalmente experimentan su primera eyaculación a los 13 o 14 años, la mayoría mediante la masturbación. Sin embargo, variaciones en las primeras eyaculaciones pueden aparecer como pronto a los 8 años y no hasta los 20 y tantos. Normalmente, no se produce un esperma maduro hasta un año después de la primera eyaculación, alrededor de los 14 años de edad. Pero el esperma puede estar presente en la primera eyaculación, por lo que los adolescentes deben saber que no tienen un periodo de infertilidad, un periodo de gracia tras su primera eyaculación. Aproximadamente un año después de la primera eyaculación, los adolescentes pueden comenzar a tener poluciones nocturnas, también conocidos como los sueños húmedos. Pero la creencia de esta viene acompañada de sueños eróticos, lo que no es necesariamente cierto. El vello de las axiles aparece alrededor de los 15 años. El vello facial lo hace al principio como una pelusa sobre el labio superior. La barba, como tal, no aparece hasta después de 2 o 3 años. Tan solo la mitad de los chicos de Estados Unidos, como un ejemplo, que rondan sobre los 17 años, tienen necesidad de afeitarse. La barba y el vecho, el vello en el pecho continúan desarrollándose pasados los 20 años. A la edad de los 14 o 15 años, la voz se torna más grave debido al crecimiento de la larínquia y el agargamiento de las cuerdas vocales. El desarrollo gradual, porque los adolescentes al hablar a veces sueltan los gallos. Los chicos y las chicas experimentan su último estirón en su crecimiento general durante la pubertad. Las chicas antes que los chicos. Sin embargo, a diferencias individuales, y algunos chicos experimentan este crecimiento rápido antes que algunas chicas. El incremento en la masa muscular produce un incremento del peso. Los hombros y la circunferencia del pecho se ensanchan. Alrededor de los 18 años, los chicos dejan de crecer en altura, porque los estrógenos impiden que los huesos largos a un crecimiento mayor. Los hombres producen pequeñas cantidades de estrógenos en las glándulas suprarrenales y los testículos. Aproximadamente, uno de cada dos niños experimentan aumento de las mamas o también conocidos como la ginocomastaria. Durante la pubertad, esto produce cantidad de estrógenos. Tanto los hombres como las mujeres y las hormonas sexuales discurren por todo el torrente sangriño en grandes cantidades, dando lugar a un relativo aumento de la libido. Otra pregunta que nace de los padres es ¿Qué válvulas de escape sexual encuentran los adolescentes? A esto tenemos que hablar de la masturbación. La masturbación es la principal válvula de escape durante la adolescencia. En la encuesta analizada a nivel nacional en Estados Unidos, planteada por Colts y Stocks, en la que participaron 1,667 estudiantes, cerca de la mitad chicos, 46%, y alrededor de la cuarta parte chicas, 24%, dijeron masturbarse. Otras encuestas ratifican igual de esta diferencia. Los chicos se masturban más que las chicas. Un estudio realizado en el sur de California, entre 641 adolescentes, mostró que los chicos que se masturbaban lo hacían en promedio de dos a tres veces por semana, comparado con las mujeres que lo hacían al menos una vez al mes. Los investigadores encuentran ninguna relación entre la masturbación juvenil y la actividad precoz. Por ejemplo, la frecuencia con la que mantienen relaciones sexuales, el número de parejas diferentes o la edad en la que mantienen su primer encuentro sexual. Esto va encaminado con la adaptación sexual en la vida de adultos. Algunos adolescentes piensan en la masturbación como algo vergonzoso. Al hablar de la conducta sexual entre chicos y chicas, la gente joven hoy en día comienza a salir con amigos y tener citas antes que generaciones pasadas. Los adolescentes que empiezan a tener citas a edad temprana, sobre los 14 años, tienden a tener relaciones durante su colegio. Los adolescentes que inician las relaciones sexuales de forma precoz tienden a utilizar menos preservativos y a incurrir a embarazos no deseados. Si la joven decide tener el hijo, es probable que deje el colegio, abandonando sus planes educativos y vocacionales. Sin embargo, tener citas tan pronto no implica siempre tener relaciones sexuales. Y del mismo modo, tener relaciones sexuales tampoco conduce a un embarazo no deseado. Con todo, algunos mujeres encuentran restringidas sus opciones en la edad adulta por una cadena de acontecimientos que empezó en la adolescencia temprana. Las caricias Muchos adolescentes emplean las caricias como una expresión de afecto para satisfacer su curiosidad, incrementar su excitación sexual y alcanzar el orgasmo al tiempo que evitan un embarazo y mantienen la virginidad. Una mayoría aplastante, el 97% de los adolescentes entrevistados en el estudio de Kohl's y Stocks, dijeron haber besado ya de una forma liviana de caricias. A la edad de los 15 años Las chicas tienden a besar antes que los chicos, quizás porque las chicas tienden a madurar más rápidamente. A la edad de los 13 años, el 73% de las chicas y el 66% de los chicos ya habían besado a alguien. Los estudios también demuestran que también que las chicas probablemente se sienten más forzadas que los chicos a tomar parte en actividades sexuales, tales como caricias y sentirse culpables como hecho. Al hablar del sexo oral, según su estudio en Estados Unidos por Great Gates in Forest State en el 2000, la incidencia del sexo oral ha aumentado con la edad. Los varones afroamericanos y los latinoamericanos tienen más probabilidad de haber experimentado un cunilingus que los varones afroamericanos. Algunas parejas adolescentes realizan el sexo oral como medio para evitar el embarazo. Como decía una chica de 17 años de Nueva York, abro comillas, es lo que decíamos antes de poder practicar el sexo, porque no teníamos ningún tipo de protección y esas cosas. Cierro comillas. Las relaciones sexuales prematrimoniales Al comenzar el nuevo minelio, las encuestas revelan que cerca de la mitad de los estudiantes de secundaria de Estados Unidos, por ejemplo, son sexualmente activos. Sin embargo, los varones afroamericanos, el 78%, muestran una probabilidad más elevada de relacionarse sexualmente que los varones latinoamericanos y los euroamericanos. Las relaciones sexuales prematrimoniales en las mujeres se han incrementado de forma alarmante desde los tiempos de las investigaciones de 15. Hasta entonces, la doble moral sexual se había mantenido firme. Se esperaba que las mujeres llegaran vírgenes al matrimonio, mientras que la sociedad aceptaba que los hombres no lo fueran. A la edad de los 20 años, el 77% de los hombres solteros y solo el 20% de las mujeres solteras decían haber mantenido relaciones sexuales prematrimoniales. De aquellos que con 25 años seguían solteros, los porcentajes aumentaban hasta el 83% de los hombres y solo el 3% de las mujeres. La discrepancia entre hombres y mujeres se explica por parte por el hecho de que los hombres eran iniciados en el sexo a menudo con prostitutas. Las cifras de relaciones sexuales prematrimoniales entre mujeres no debían confundirse con la promiscuidad. El 53% de las mujeres que habían mantenido relaciones sexuales prematrimoniales lo hicieron únicamente con su pareja. Otra pregunta que le hace mucho en los padres es ¿por qué los adolescentes mantienen relaciones prematrimoniales? Motivos para mantener algunas de las relaciones sexuales desde la parte académica. Tener relaciones sexuales significa algo más que tener las relaciones sexuales. Las relaciones prematrimoniales de hecho están motivadas por diversos números de factores. Las hormonas sexuales, dentro de los motivos más fuertes, especialmente la testosterona, lleguen a activar la activación sexual. De esta manera, el aumento de hormonas durante la pubertad activa directamente la excitación sexual, al menos entre los chicos. Los cambios hormonales también pueden dar efectos indirectos a la experimentación sexual. Alrededor de la mitad de los hombres, un 51%, y cerca de la cuarta parte de las mujeres, el 24%, respondieron en el estudio publicado por la NHASL que su principal razón para tener su primera relación sexual fue la curiosidad o sentirse preparados para el sexo. Los cambios hormonales aceleran el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Los adolescentes, que desarrollan dichas características de forma precoz, comienzan igualmente a tener citas de forma precoz, lo que podría incrementar las probabilidades de tener relaciones sexuales a una edad temprana. Algunos adolescentes precoces se agobian pensando si están o no preparados para tener cicsatas o para tener sexo. Muchos motivos psicológicos están implicados en la actividad sexual, incluyendo el amor, el deseo, el placer, la conformidad de las normas de pareja, buscar reconocimiento en la pareja y el deseo de dominar a alguien. Muchos adolescentes mantienen relaciones porque sienten amor hacia su pareja. El estudio elaborado por la NHSLS mostró que los sentimientos por la pareja eran de la primera razón, entre cerca de la mitad, el 48% de las mujeres y una cuarta parte en el caso de los hombres. Para tener la primera relación sexual, por ejemplo, creía Betsy que estaba enamorada. A continuación, te voy a plantear un relato planteado por Betsy. Abro comillas. Tenía 17 años cuando tuve mi experiencia sexual. Había estado saliendo con mi novio durante 5 meses aproximadamente. Él estuvo presionándome todo el tiempo para tener relaciones sexuales. Lo hacía de tal modo que pareciera que tuviera que acceder a ello o terminaría con nuestra relación. Yo permití que ocurriera porque estaba profundamente enamorada o eso pensé. Cierro comillas. Los adolescentes pueden considerar que las relaciones sexuales son como una señal de madurez, una manera de castigar a los padres o a las chicas o un modo de premiar a su novio por fidelidad. Algunos adolescentes acceden a tener relaciones sexuales por la presión de los compañeros, sobre todo si los amigos íntimos ya han tenido alguna relación. Los adolescentes cuyos amigos han mantenido relaciones son más propensos a tenerlas ellos mismos también. A veces, la presión llega cuando tienen una cita. Cerca de una cuarta parte, el 24% de las mujeres encuestadas en el estudio de la NHSLS dijeron que la relación sexual se produjo tan solo por expreso deseo de su pareja. Cerca del 8% de los hombres en el estudio dijeron que tuvieron relaciones sexuales por deseo de su pareja. Los factores en las relaciones sexuales prematrimoniales Mucha gente joven se abstiene de mantener relaciones sexuales prematrimoniales por motivos religiosos o morales. Las influencias familiares son importantes en el momento de terminar la relación sexual adolescente. Otras razones incluyen el miedo a ser pillados, el embrazo o las enfermedades. Estudios con adolescentes afroamericanos han hallado que las chicas no son sexualmente activas o las que tienen actividad sexual poco arriesgada tienden a ser más jóvenes, estar orientadas a tener una carrera o a vivir en un hogar con las dos figuras paternas, tener valores más conservadores sobre el sexo y vivir bajo influencia de los valores sociales o la religión. Los adolescentes que tienen una meta educativa superior y son los de mejores en la escuela probablemente tienden a mantener relaciones sexuales que los que van peor en la escuela. Los adolescentes que tienden a tener citas a una edad temprana es probable que sigan el camino que les lleve a tener relaciones sexuales. La relación sexual entre adolescentes y sus padres es crucial. Los adolescentes cuyos padres son permisivos e imponen pocas reglas y restricciones sociales es más probable que tengan relaciones sexuales. Los padres que muestran interés por la conducta de sus hijos y comunican sus preocupaciones y expectativas dentro del entendimiento y el respeto pueden influir más favorablemente al mostrar a sus hijos la conducta sexual. Otra pregunta que tienden a realizar mucho los padres es ¿es común la conducta sexual entre chicos y chicas en la adolescencia? En el estudio planteado por Cody Stocks cerca del 5% de los adolescentes dijeron haber mantenido experiencias sexuales con personas de su mismo sexo. Más de 9 de cada 10 experiencias entre adolescentes del mismo sexo son entre amigos. La atracción de los adolescentes por hombres gays y mujeres lesbianas es relativamente rara. La mayoría de los encuentros juveniles con personas del mismo sexo son transitorios. La mayor parte de las veces se trata de masturbación mutua, caricias y exhibición genital. Muchos hombres gays y mujeres lesbianas desarrollan por supuesto una firma orientación sexual durante la adolescencia. Está de por sí decir que es una etapa complicada pero para los adolescentes a menudo es más intensa. Los adolescentes pueden ser particularmente crueles al referir a sus compañeros homosexuales con insultos o términos respectivos. Por eso muchos adolescentes homosexuales se sienten aislados solos y deciden incurrir su orientación sexual. Muchos no expresan su orientación sexual hasta pasados unos años desde la escuela secundaria. Además de la tensión que se expone a desarrollar una identidad sexual en una sociedad de gran parte hostilidad. Está el SIDA que supone una amenaza prediante para los jóvenes homosexuales debido a la alta mortalidad que ha causado en la comunidad homosexual masculina. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo de escucharlo. No olvides dejar tus preguntas e inquietudes frente al lado de la temática del mismo tema que hemos hablado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Del mismo modo quiero invitarte a que veas las tarjetas finales donde tenemos diferentes temáticas conectadas al tema que hemos venido estudiando. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.